Vamos a ver la campaña del Olimpia que ha ganado los cuatro partidos en el campeonato. Tenemos una nota con Fernando Roque para ver los números y las campañas del Olimpia con Pedro Troglio. El Olimpia de Pedro Troglio venció a Olancho en Juticalpa con una anotación de Brian Moya. Gol que significó no solo el triunfo de los albos, sino que también permite al entrenador argentino Troglio iniciar el torneo con marca perfecta, logrando 12 de 2 en las primeras cuatro fechas de la apertura 2022-2023. Troglio llegó a dicha cifra apenas una vez en los cuatro campeonatos que dirigió a los blancos. En el primer torneo que estuvo con los albos, consiguió 10 puntos en las primeras cuatro jornadas. En el siguiente campeonato, en el clausura 2019-2020, llegó a 7. Y en la apertura 2021, pese a que no perdió, apenas alcanzó 6 puntos tras 3 empates y una victoria. En el clausura 2021, su último torneo con los leones previo a su regreso, obtuvo marca perfecta en los primeros cuatro partidos. En la jornada 1, el Olimpia venció en San Pedro Sula el Real España en condición de visitante 2 a 1 con anotaciones de Jerry Benson y Michael Chirinos. En la fecha 2 en Tegucigalpa, Olimpia derrotó a Real de Minas con goles que llegaron en un abrir y cerrar de ojos de Jonathan Paz y Jerry Benson. En la tercera fecha, los universitarios eran la siguiente víctima. Iniciaron ganando, pero el colombiano Justin Arboleda, en una noche inspirada, anotó un hack-trick. Johnny Leverón y Eddie Hernández cerraron la goleada 5 goles por 1. En la cuarta fecha, clásico capitalino ante Motagua. José García de cabeza y José Mario Pinto pusieron la lápida para los azules. Para el triunfo, 2 a 1. Y el Olimpia sumaba 12 puntos en las primeras cuatro fechas del torneo. La marca no se pudo ampliar en la jornada 5, ya que empataron a 2 ante la Real Sociedad en Tocoa. Ahora, en la presente temporada, Olimpia suma 12 puntos luego de sus triunfos ante Vida, Victoria, Maratón y Olancho. Su próxima jornada será ante Real España en Tegucigalpa. Y se encuentra en la proximidad de superar la racha antes mencionada. ¿Podrá el Olimpia de Pedro Troglio superar las cuatro victorias en las primeras cuatro fechas del campeonato? Para Deportes TBC, Fernando Roque.